¿Cómo se desarrolla el paseo público? Y van a distintos lugares. Acá estamos donde armó el quinto, por ejemplo, y está el baño químico de ellos ahí. En fin, hay que cuidar que las cosas que no son nuestras vuelvan a su legítimo dueño y las cosas nuestras las guardamos. Sergio, ¿cuál es el primer balance que efectúan de la fiesta de la Patriarcha a nivel general? Bueno, yo diría que fue una fiesta, te digo lo grande que me comentaron, que la distribución mejoró mucho. O sea, como paseo quedó mejor planteada la fiesta. Eso fue lo primero. Segundo, que hubo bastante gente, aunque desgranada durante todos los días. No hubo un día que fue un mar de gente, pero todos los días vino gente. Y la gente que vino, digamos, disfrutó de la fiesta. Hubo más circulación, hubo más espacio. Y lo que vimos también es que lo que nos complicó realmente bastante fue el calor. La gente venía prácticamente de noche. Terminaba el ruido y la gente desaparecía. Y volvía a la hora del espectáculo y a veces como a las nueve, nueve y media, diez de la noche. Eso, en determinado momento, parecía que no había gente. Y de repente, cuando venía el número importante, se llenaba. Porque la gente disparaba el calor. O sea, realmente, acá fue agobiante. Realmente agobiante. ¿Y aspectos para mejorar? También hubo que les plantearan la autocrítica por parte de la comisión. Sí, sí, por supuesto. Cantidad. Hemos recibido cantidad. Los aportes siempre son válidos. Hay cosas que debemos mejorar, otras que podemos y otras que no vamos a poder por lo que es la laguna. La laguna tiene un espacio limitado. No hay estacionamiento. Tuvimos que cerrar la calle un par de veces porque no se podía bajar a la laguna. Había que seguir circulando e ir a la Gutiérrez Ruiz. En fin, acá adentro tuvimos serios problemas cuando vinieron las autoridades. Teníamos autos hasta prácticamente adentro de la comisaría. Digo, son detalles que pasan y que pesan. Y que, bueno, son inherentes a la estructura que tenemos. Sergio, se habló que se vendieron aproximadamente 47.000 entradas durante todo el evento. ¿Es un número que lo satisface? ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, no, yo no tengo números todavía. Si dijera que se vendieron 47, cometería un error porque no, desconozco eso. No creo incluso que el número esté. Porque hay entradas que son abono, hay entradas de ruedo, en fin, es complejo. Y eso hay que hacer una suma que no es muy fácil de hacer. Así que no puedo decir cuántas fueron. Lo que sí digo es que la fiesta fue un éxito porque lo dijo la gente. Bien, y ahora se viene una nueva etapa porque ya anunció Pérez que no será más el presidente de la comisión organizadora. Bueno, sí, sí, vamos a tratar de comenzarlo de lo contrario, ¿no? Pero, bueno, en un momento cuando recibió el homenaje arriba del escenario que le hicimos los compañeros, nos retrucó porque él es muy de retrucar, ¿no? Yo creo que si quería jugar al truco, perdería casi siempre porque siempre diría retruco, ¿no? Pero, bueno, nos retrucó con eso de que recibió el regalo y en vez de agradecerlo, nos retrucó con que se iba. Una cosa que no tiene sentido, pero no, no creo que se vaya. Lo precisamos y creo que él va a entender que tiene que estar. Gracias.